El Poderoso Combo Colombia De la cuna hasta el cajón Es como te quiero yo Para siempre Para siempre De visita o de local Contigo yo voy a estar Para siempre Para siempre Y por la universidad De corazón cantaré Para siempre Para siempre Tigres eres mi pasión Te llevo en el corazón Para siempre Para siempre Tigres yo Te quiero ver Salir campeón Una vez más Acá loquito Buen enano La doble L está presente Y con más corazón Una vez más Contigo voy a estar En cada juego Vengo derramando mi pasión Tú mi razón Tigres y nada más Con ansia espero Cada inicio de la temporada Mi enfermedad Se cura en el volcán Mi enfermedad Se cura en el volcán Que la cuna hasta el cajón Es como te quiero yo Para siempre Para siempre Y nos vamos Para San Nicolás Santa Catarina Allá en Guadalupe Escobedo Por acá Y el paradero Los locos de la U con el copo Colombia Un libre loco Fanático Pues es un sentimiento Que se carga y crece poco a poco Es una alegría Que se lleva en el corazón Por eso estamos Irmes cada encuentro En el tablón Y encuentro una razón Para hacer esta canción Es porque no quiero morir Sin verte campeón Diles Sí Para mí lo mejor De la cuna Hasta el cajón Hasta el cajón Es como te quiero yo Para siempre Para siempre Para siempre De visita o de local Contigo yo voy a estar Para siempre Con las pasiones Para siempre Con las pasiones Y por la universidad De corazón cantaré Para siempre Para siempre Para siempre Tigres eres mi pasión Mi pasión Te llevo en el corazón De corazón Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Tigres yo Te quiero ver Te quiero ver Salir campeón Una, una, una Una vez más Una, una vez más Una, una, una vez más Tigres yo Yo, 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 yo Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Salir campeón Salir campeón Una, 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 una vez más Una, una vez más Una, una vez más Una vez más Y como a nadie una amada La gente de Tigres está presente A toda suerte Una vez más Una vez más